El Estado requiere tener un mayor respeto por las formas, necesita tener una persona que se preocupe realmente por el bien común. El Estado requiere tener una persona que se preocupe realmente por el bien común. ¡No pues no jodas, hombre! Oye, por eso el Congreso está como está por ese hermano desprestigiado. ¡El pueblo nos detesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!